Sergio Ramírez y mis compañeros músicos, estamos muy complacidos de estar aquí con ustedes. Venimos a ofrecerles un concierto variado en el que van a poder escuchar marchas, pasos dobles, música de concierto, como lo dijo nuestro maestro de ceremonias. Vamos a llevarlos por todo un camino de diferentes géneros musicales. ¡Gracias! 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 Y que sea esta la primera de muchas de sus visitas. ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso y agradecimiento para todos ellos! y es así como agradecemos la presencia de todos ustedes y terminamos oficialmente los eventos de la Feria Progreso 2022 nos vemos próximamente